No lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga La tipa que siempre pasa por mi casa, me tiene loco Yo me conformo con velas y me mando una foto Y me la voy a robar Porque ella está, como el dolor la recetó Ella está, va a agarrarla y dale entre dos Porque ella está, porque ella está, pa' amanecer No lo diga, 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 no lo diga Ábreme la puerta, si no la tumbo, ¿por qué voy pa' dentro? Yo tengo la vainita que te pone eso contento Me pone rapidísimo, perdí el conocimiento Y si tú tienes tu novio por el pana, yo lo siento Tengo par de pesos y te pongo lo del salón Le doy en todos los locas y rompemos hasta el colchón Los gritos suenan hasta por encima el musicón Cuando la pongo del par de y se me sube la presión Porque ella está, como el dolor la recetó Ella está, va a agarrarla y dale entre dos Porque ella está, porque ella está, pa' amanecer No lo diga, no lo diga, no lo diga No lo diga, no lo diga, no lo diga No lo diga, no lo diga Ella está más buena con una casi sola lipo Me la llevo yo, se la llevo a Titerito Y si el marido es celoso Yo tengo una glow, que se quede tranquilito Ella se le ve que es mala Y a mí me gusta mala Ponerle en todas las posiciones Y hacerle un par de vainas bacanas La tipa que siempre pasa por mi casa Me tiene loco Yo me conformo con velas Y me mando una foto Y me la voy a robar Porque ella está, como el dolor la recetó Ella está, va a agarrarla y dale entre dos Porque ella está, porque ella está Ella está, pa' amanecer No lo diga 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 Yo quisiera mentirte Pero en verdad no puedo Quiero que sepas y entiendas Que yo fui el primero Y amanecí contigo en la cabeza Pensando en ti, mi princesa Y en todo lo que pasó entre los dos Amanecí contigo en la cabeza Como un loco dando vueltas Deseándote, extrañándote Pensando en ti, mi princesa Bebé Dime cuándo yo te vuelva a ver Quisiera tenerte aquí otra vez Yo me porte mal, lo sé Pero por lo menos dime un tal vez